Amarte así Amarte así Es una confusión Lastima el corazón Desgarran mis sentimientos Para saber si es la verdad O juegas al amor No me hable de amor, señor Se lo ruego Amarla no es ningún delito, Margarita Me habla de amor en este lugar Aquí guarda la memoria de su esposa Veo solamente una clase de amor El de su difunta esposa El de la mujer que murió al darle una hija, señor No No se sienta mal por lo que digo Pero es evidente lo que estoy diciendo Tienes razón, Margarita Fue una estupidez de mi parte Le ruego me disculpe No No me tiene que pedir disculpas De su pasado Y todos tenemos uno A veces Quisiéramos borrar cosas de ese pasado Lo siguen en nuestra memoria Pero este lugar también es su lugar, Margarita Mire Esto Todo esto es en su honor ¿Y esto también es en mi honor, señor? Perra ¿Usted no pensará que yo? No, usted no Solo una persona sería capaz de semejante cosa Y usted y yo sabemos quién es Grecia No llores Es que tengo mucho miedo, doña Evangelina Nosotras estamos contigo Déjate cuidar, Rosita Doña Evangelina, no puedo vivir escondida Mírame a los ojos ¿Tú te quedas aquí? Mientras ese muchacho entre en razón Es que, doña Evangelina, no puedo vivir Encerrada Deja que te cuide Por favor Por favor, no le diga nada a la señora Lucrecia Lo hizo a propósito Ella sabía que yo iba a ver esta foto Tal vez no fue su suegra Y si fue ella, tal vez no lo hizo con la intención de lastimarme Por favor, no le diga nada de esa foto Mi suegra no la va a volver a lastimar Y si lo hace Más vale que yo no me entere Solo tres personas sabemos de ese cuarto La señora Lucrecia está muy dolida Ella piensa que yo soy la rival de... De su difunta esposa Por favor, no se la vaya a mostrar Está bien Lo voy a hacer por usted Voy a cerrar la boca Pero solo por ahora Margarita Pronto voy a encontrar otro lugar donde le pueda decir Que la amo El dolor enseña a no cometer los mismos errores Señora, por favor Y hay un error que no volverá a cometer Si vuelvo a darla dentro de ese cuarto con mi yerno El lugar sagrado de mi hija Señora, me está lastimando Ese dolor no es nada comparado con lo que va a sentir si me enojo No me provoque Muglosan No, no podemos vivir en tu casa Porque a los dos minutos de llegar estaría golpeándome con tu hermano Francisco No creo, tú no eres un hombre violento No, 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 no Olvídalo, olvídalo ¿Por qué mejor no vivimos por un tiempo en el cuarto que tengo rentado? ¿Por qué no? Porque soy muy pequeño, Ramiro Además no me gustaría vivir en ese lugar Ese era tu departamento de soltero Estás celosa, ¿verdad? No Es simplemente que es muy pequeño Oye Tal vez haya habido alguien en ese cuarto Pero antes de ti no hubo nadie en mi corazón Tú eres mi mujer, la que soñé Y mañana serás mi esposa Me gustó esa Mañana seré tu esposa Me parece mentira Y lo que a mí me parece mentira es haberte encontrado ¿Entiendes el privilegio que es amarte? Mira Contigo podría vivir en cualquier lugar Porque lo importante no es el sitio, sino tú En realidad Tú eres el sitio donde quiero vivir Ya sé Viviremos en casa de Margarita ¿En casa de Margarita? Sí Solamente por un tiempo Mientras encontramos algo mejor para nosotros Está bien, está bien Iremos allí Pero luego dejas que yo me encargue de nuestro departamento ¿De acuerdo? Te lo prometo Qué suerte De encontrarnos Sí Quererte como te quiero Prométeme que nunca más tendrás ojos para otra mujer Yo te encontré Y no voy a arriesgar nada, Anunciación Jamás arriesgaré nada Margarita Ahorita no puedo Nada más quiero saber por qué lloraste Porque soy una tonta, señor Por eso Margarita Tú puedes ser la madrina de bautismo de frijolito Y yo puedo ser el padrino del niño Ahorita no puedo ser la madrina de nadie Ni puedo escucharlo Tengo que trabajar Margarita Margarita, por favor No me dejes hablando solo y sin respuesta No me toque Darío Yo lo único que quiero es que me contestes Y yo quiero que me deje en paz Bueno, si me contestas, te dejo en paz ¿Por qué llorabas? No tengo por qué contestarle nada Y no lo voy a hacer Ignacio ¿Ha visto a la madre de su hijito? Señora ¿Qué quiere? Hablar con usted Muy bien Pase al cuarto ¿Puedo pedirle un favor? ¿Qué? Chantal se está ocupando de todo ella sola De su boda Del vestido de novia De la fiesta ¿Cuál es el favor? Colabore con ella Tiene náuseas Y necesita atención Usted es el padre del bebé Y además es médico Debería saberlo Siéntese ¿Perdón? Ahí, frente al espejo Hágalo Señora No le pido que confíe en mí Pero al menos espere unos minutos ¿Qué hace? ¿Le ayudo a entender? Lo único que entiendo Es que usted ha llegado al límite Y si me sigue molestando Le voy a decir al señor Francisco la verdad ¿La suya? ¿Cómo? ¿Qué le va a decir usted? ¿Que se besa con su hermano Ignacio Por los pasillos de la casa? No Le diré al señor Francisco Que usted está enamorada de él Señora No Le diré al señor Francisco Que usted está enamorada de él Señora Patocho Doña Evangelina Buenas tardes ¿Otra vez estás arreglando esa camioneta? Pues uno se arregla con lo que tiene Cuando es pobre Pero le prometo que cuando tenga Mi troca nueva La voy a llevar a dar una vuelta Por Ciudad Esperanza ¿Cómo ve? ¿Sí? Te tomo la palabra Ándele Temo No tengo ningún asunto con usted señora ¿Te equivocas? Si te metes con Rosita Te metes conmigo ¿Y tú qué? ¿Qué miras? ¿Quién está hablando contigo? Nadie carnal Pero si me buscas Me vas a encontrar ¿Eh? Está bien Patocho Tranquilícese Está bien Doña Evangelina Por aquí voy a andar Según wey se sale de corral Me enteré que amenazaste a Rosita Y eso no me gusta Mire señora Lo que a usted le guste o no A mí me tiene sin cuidado ¿Eh? Avísele que vine a verla Si te vuelves a acercar a Rosita Te voy a denunciar a la policía Te juro que lo voy a hacer Ni pienses que me va a temblar la mano Cuando firme la declaración No se atrevería ¿Quieres hacer la prueba? No, ven a mi casa Y me traes las pruebas Si su cuñada Chantal Me ve ahí No seas estúpido Lucho Chantal no está Te voy a estar esperando afuera Tráeme esas fotografías Nada más tenga listo el dinero Señor Francisco Si lo que me traes no vale Te voy a dar todo el dinero Que me pediste Lucrecia Esta fue Lucrecia ¿Y tú crees que son las mejores? Está buena la condenada Cobra el dinero Y me traes mi parte Está bien Oye Gregorio ¿Me invitas un tequilita? Tú haces negocios conmigo Pero no eres mi amigo Ok, ok, está bien Tranquilo Adiós ¿Qué estás haciendo Gregorio? ¿Qué crees? Mirando ¿Te imaginas cómo quedará este lugar? Después de un buen incendio Borracho Tienes un hermoso cabello No estoy enamorada de mi yerno Mírate al espejo Mira el peinado que te hice Sí, lo veo Quiero que lo compares con este Es la foto de su hija Sí Tiene el mismo peinado Sí Cuando Corina se enojaba Se sentaba ahí Sí, ahí donde tú estás Y yo le hacía un peinado simple No sabes Lo que se siente al perder una hija Uno nunca está preparado para eso Señora Es como si Dios me hubiera arrancado el corazón del pecho Ay, Margarita Ya no tengo a quien peinar Mi hijita se fue Dios mío Nunca pensé Que una cosa tan simple como peinar Provoque tanto dolor Es una angustia tan grande Es insoportable Es ausencia Insoportable ¿Cómo pudo usted pensar Que estoy enamorada del esposo de mi niña? Perdóneme, señora Perdóneme, por favor, se lo ruego Perdón ¿Estás segura que quiere quedarse a solas? ¿No quiere que le pida a la señorita Chantal que venga? No, no, Margarita, gracias La soledad me acompaña desde que mi Corina murió Estoy acostumbrada Si necesita algo, por favor, avíseme Gracias, hija Bueno, sé que a veces mi trato hacia ti no es el mejor Y también me arrepiento de las cosas que te he dicho No importa, señora, no importa Sí, importa Porque siempre tienes el valor de enfrentarme Cuenta conmigo para lo que necesites Gracias, señora ¿Puedo retirarme? Sí, muchacha, sí Y lo del señor Ignacio Bueno, espero que no vuelva a suceder Ya sabes, es el padre del bebé Y además hay una boda en puerta Bueno, es hombre, ya se va de cama en cama No, no No lo digo por ti Sé que no eres una callejera Bueno, y ahora sí Retírate Puedes continuar con tu trabajo Gracias, señora Con su permiso ¿Cuál es el problema de que te encuentres con mi cuñada, Lucho? Si Chantal se da cuenta de que yo soy el que le entrega las fotos Estoy perdido ¿Y eso te preocupa? Prefiero que no se dé cuenta Estas son muy buenas fotos, Lucho Este hombre es mi cliente Y ahora gracias a ti tengo a Chantal en mis manos Tu dinero Está muy mal contar el dinero en frente de usted No lo voy a contar Me alegra Ahora ve Adiós, señor Francisco En esta estás casi desnuda, Chantal Eres igual a Corina Ay, cuñadita Adelante ¿Puedo hablar contigo? Si te digo que no ¿Cambia algo? No Mañana se casa anunciación Te quiero en la iglesia Dale las buenas noches a tu abuelita Sí, mami Buenas noches, abuelita Buenas noches, mi amor Ups, creo que se te olvidó alguien Hasta mañana te tengo en sesión Hasta mañana, Frijolito Oye, ¿es cierto que mañana te casas? Sí, es cierto ¿Sabes qué? Tú vas a ir a mi boda también Oye Como Alfredo nunca ha podido ir A una iglesia ¿Puede ir? Claro que puede ir ¿Sabes por qué? Porque Dios ya lo conoce Él también es su hijito Puedes llevar a todos lados a Alfredo con su jaula, ¿eh? Alfredo ¿Sabes que tu papá es Diosito? Y como tu papá es Diosito Vas a poder ir a la iglesia Mi amor ¿Dónde? Alfredo no va a poder ir a la boda de anunciación Se va a quedar aquí Está bien Pero va a poder ir a mi bautizo Eso después lo hablamos ¿Por qué no me quieres bautizar? Ya sé Vamos a jugar al campeonato del silencio ¿Qué te parece? Va Ya sé cómo se juega Yo me callo Y tú también Y el que dure más tiempo callado Es el campeón del silencio Va Seas ¿Y ahora qué? ¡Hablaste, hablaste! ¡Perdiste! 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 ¡Pérdame, mami! Campeón del silencio Mencionaste Todas las cosas por las cuales debo ir a la boda Yo te voy a decir una por la cual no debo ir A ver Principio de autoridad ¿Qué? Yo represento en esta familia papá y mamá Ellos no están, pero estoy yo, Ignacio Y ellos jamás hubieran aceptado este matrimonio Entonces, tu palabra es la nueva ley Así es Eres increíble, Francisco ¿Ya terminaste? Todos en esta casa están libres de ir Pero yo no voy a ir a esa iglesia Yo no voy a ser cómplice de esa traición Exagerando como siempre No hay ninguna traición No voy a discutir contigo ¿Quién sabe? Buenas noches Que descanses Mi cuñadita despierta a esta hora ¡Qué milagro! Francisco de buen humor Otro milagro ¿Y el motivo? Tú El motivo eres tú ¿Recuerdas que me habías dicho Que le ibas a enseñar los libros contables a Ignacio? Sí, si no aceptas que la monja sea la madrina de mi boda Lo voy a hacer Acompáñame al despacho Alfredo ¿Estás bautizado? Oye, ¿estás igual que yo? Yo tampoco estoy bautizado Y yo puedo ser tu padrino Alfredo Mañana será la reunión de papás Y yo no tengo papá ¿Crees que mi amigo Nacho irá? Creo que con estas fotografías estamos igual, Chantal Mira esta Estás casi desnuda Te ves muy bonita Pero este muy bajo, Francisco Si tú le dices a mi hermano lo de los libros de contabilidad Él va a recibir esas fotos antes o después de tu boda No soy fácil como enemiga, Francisco Eres una basura, Chantal Tú engañas a mi hermano Y si esta boda sigue adelante No va a ser por lo que puedas decir de mí Va a ser por ese hijo que llevas en el vientre Por mi sobrino Solo por eso Pero le decía, ¿no? Una cistula Uy, ya vio, gallo Alguien quiere lana, pero le encerraron el borrego No No me diga por qué Porque Gregorio ya no es dueño del frijol No Y el señor gerente, o sea, don Pedro, tiene la llave No Gregorio ya no es dueño del frijol Ya no es el dueño del frijol Ahora son dos chamaquitos así de chiquitos Gregorio ya no puede corrernos De ninguna manera Pues claro, porque el nuevo administrador es don Pedro Y eso, gallo Nos da la autoridad moral para enchinchar a Gregorio Claro, claro, pues claro Porque él no puede correr, ¿no? De ninguna manera Pero los puedo callar Ay, manita Vamos a tirar el miedo a otro lado Sí, manita, vamos Y córrele, porque aquí espantan Me asustaste ¿Qué quieres? Ey, quiero hablar contigo Ahorita no puedo No me hagas enojar, Rosita Te busco y te haces la loca y eso no está bien Temo, tengo que trabajar Muy bien Entonces mañana por la mañana paso a buscarte por tu casa ¿A qué hora? ¿Y tu papá no vino a la reunión de padres? No, no vino ¿Cómo no? Yo soy su papá ¡Super Nacho! Dice el señor Ignacio que la boda será muy sencilla Por favor, una boda siempre es una boda, mi David No me diga Es lo único que importa Un sacerdote delante y un hombre muy guapo Al lado de una que diga Sí, quiero Sí, quiero No, yo que dije muy guapo Acuérdese de mis palabras Usted será mi esposa Por favor, mi David A mí me gustan los hombres bien hombres Hombres, por ejemplo, como el señor Francisco Bien cuerazos Adela Abre los ojos Discúlpeme, señor Francisco Pero no puedo mirarlo a la cara Bueno, como quiera Solo quiero que sepan que todos ustedes están libres para ir a la boda de mi hermana ¿De verdad? No, quiero decir Sí, podemos ir a la boda de su hermana Así es La señorita Chantal quiere hablar con usted, señor Dígale que le espero en el despacho, David ¿Estaba detrás, señor? Claro, a verita A verita ¿Vuelta, vuelta? Sí ¿Te gusta? Mi amor Ya sabes que si necesitas algo, tienes algún problema Pides hablar por teléfono Sí Yo me sé de mi amor y el teléfono de mi casa Muy bien Gracias, Patocho Si no me das un aventón, no voy a llegar a tiempo a mi trabajo Dios, mi amor Adiós Que Dios te bendiga, ¿eh? Cuidas Adiós Patocho Adiós ¿Por qué no vino mi papá? ¡Frijolito! ¡Marcho! Doña Evangelina Buenos días, Anunciación Buenos días Dígame ¿Es verdad que hoy me caso? Mira, si no sales corriendo y cruzas la frontera, sí, hoy te casas No me cabe la alegría en el pecho Bueno, ¿y ya tienes todo listo? ¿El vestido de novia? No Es que va a ser una ceremonia sencilla Humilde y sin vestido de novia Ah, está bien Como tú digas Bueno, por lo menos le voy a pedir a Rosita que nos ayude con tu peinado Ay, pero ¿cómo duerme esta niña? Sí, vaya, vaya ¡Rosita! ¡Rosita! ¿Dónde está esta niña? A ver, ¿qué me quieres decir? No te deshiciste de ese paquete No me puedes obligar Y no lo voy a hacer Porque es mi hijo Oye, nomás te digo una cosa Si no te deshaces de ese bebé Te voy a pegar tan... ¿Qué? Lo que oíste Si no te deshaces de ese bebé Te voy a golpear tan Que ese bebé no naciera Queda claro, mi amor ¿Eh? Piensa ¿Qué? 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 Mucho gusto, señor Ignacio, Ignacio Reyes Encantada Igualmente Bueno, hijito ¿Me dejas hablar a solas Con la maestra? Sí, papi Maestra La verdad es que Le tengo que confesar Sé lo que va a decirme Frijolito no tiene papá Creí que con la conversación De anoche Todo había quedado entendido Lo que no sabes Es que anoche no dormí Pero llegué a una conclusión Me muero de ganas por saber De qué me estás hablando Enseñale las fotos a Ignacio Qué piado Un novio Una buena posición Pero es el padre del niño Y tendrá que mantenerme a mí Y a mi hijo ¿Y tú estás dispuesta A sacrificarlo todo, Shatán? Claro que si caigo Tú también Pero lo tuyo será peor Esa es una copia De la confesión que hice En la que cuento Cómo descubrí Que alteras los libros Evades impuestos Además de esta Para tu hermano ¿Quién pierde más De los dos? Lo mío es infidelidad Pero lo tuyo Es delito Y no creo que te guste Imaginarte a ti mismo En la cárcel Bueno, y yo soy un amigo De su mamá Pero ella no sabe Que estoy aquí ¿Me entiende? Claro que sí Frijolito es Hermoso Y usted un alma generosa Hoy le regala Una sonrisa al niño Con su permiso No está bien mentir No Pero esto no es una mentira Es un secreto Sí Exacto Esto es un secreto Entre tú y yo Ah Y también entra Alfredo Sí, bueno Alfredo siempre cuenta ¿Sabías que me gustaría Tanto Tanto ¿Qué? Que tú fueras mi papá Solamente el señor Francisco Pudo haber sido el que pagó Para salvarle el frijol ¿Y por qué estás tan segura? ¿Por qué no el doctor Ignacio? No, no, no Él no fue Aquí el que maneja el dinero Es el señor Francisco Además dice que es mi admirador Y sabe que trabajo ahí Pásame esas cosas Bueno, si estás tan segura ¿Por qué no vas Y le agradeces el gesto? Porque no estoy 100% segura Además quiero que se descubra él solo ¿Crees que lo hizo por ti? Ayer me dijo que me amaba ¿El doctor? El patrón Dios mío ¿Qué pasó? Le dijo Te amo También yo La amo a Adelina También yo Dicen que del odio al amor Solo hay un paso Lucrecia Francisco No me hace bien discutir con usted No creo que no le haga bien discutir Porque se la vive peleando Dándole órdenes a todo el mundo No le creo Lucrecia Pues debería creerme Todavía me acuerdo Lo que me dijo de Margarita Y usted no es quien Para juzgar mi conducta Deje de insultar La memoria de Corina Ayer me encontré esta foto Y la dejé en un cajón De mi escritorio Y hoy en la mañana Fui por ella Para enseñársela ¿Y por qué a mí? Porque usted fue la única Que entró a ese cuarto Y es la única capaz De escribir Una infamia como esta En la foto de Margarita Ella es una muchacha inocente Déjela en paz Lucrecia ¿Inocente? Ay Francisco Usted es un ingenuo Y solo por eso Intentaré que esa sirvienta No lo lastime A mí nadie me va a lastimar Francisco Usted es tan importante Para mí Que lo defenderé Hasta usted mismo Este es todo el dinero Tu parte Lo que acordamos El color verde De los billetes Es el color que más me gusta Francisco Reyes Dijo algo Cuando me vio en las fotos Te reconoció como cliente Vamos a tener que organizar El asalto del doctor Será durante la luna de miel No quiero que ese matrimonio Dure mucho ¿Qué pasa si algo sale mal? Nada saldrá mal Doctor irá caminando De la mano con Chantal Nada saldrá mal Doctor irá caminando De la mano con Chantal Entonces tú te acercas Saco un arma Y grito Esto es un asalto Y disparas Pero no le des mucho tiempo Porque algo se puede complicar Tú me aseguras Que Chantal No va a declarar En mi contra ¿Verdad? Lo va a entregarte Será mi esposa La viuda rica ¿De qué te ríes? Que ella también tendrá Un accidente Pero ese es otro asunto Y no quiero entrar en detalles ahora Siga a mi lado Y seremos ricos Bueno ¿Sabes lo que hizo el idiota Que te extorsiona a ti y a mí? También me alegra huirte Chantal No estoy para tus ironías Gregorio Le mostró fotos mías Y tuyas a Francisco No me digas Todo el plan podría venirse abajo Por ese imbécil ¿Y qué hacemos amor mío? No sé qué consejo darte Ya me ocupé de mi cuñado Tú ocúpate de ese traidor Encuéntralo Avísame Y dime dónde lo vas a llevar Para golpearlo Porque quiero estar ahí ¿Se puede? Quería hablar contigo Dime No voy a ir a la boda De tu hermana ¿Quién te dijo? Me pidió algo ¿Qué? Que te encuentre y le avise Escucho Vas a tener que hacer Un pequeño sacrificio Por la causa ¿Se puede saber Por qué no vas a ir a la boda? Porque tú serás el padrino Pero yo no seré la madrina Porque nunca me lo pidió Qué extraño ¿Qué? Dijo que no voy a ir a la boda A denunciación Y a ti no te molesta ¿Me estás ocultando algo? ¿Yo? ¿Ocultarte algo, Chantal? Por favor ¿Dónde se habrá metido Margarita? ¿Estás segura Que salió antes del trabajo que tú? Ay, sí, doña Evangelina Pero no me dijo que iba a su casa, ¿eh? Habrá ido al salón de belleza con Olga Claro A ponerse bonita Es la madrina de la boda Bueno, ¿qué no se supone Que la madrina llega con el novio? Ah, mira Ahí viene ¿Dónde estás? ¿Dónde estabas? En el salón de belleza, mamá Es que Olga no estaba Y me tuve que esperar a que me atendieran ¿Y el padrino? El señor no llegó Llega con la novia Ah, sí, es cierto Con permiso voy a saludar al novio ¿Y Rosita? ¿Tendría que estar aquí? Bueno, supongo que va a llegar un poco tarde Perdón No, no es nada Eres muy bonita, hija Si tienes que irte... ¿Qué quiere? Hablar contigo Quiero decirte algo Algo sobre tu papá Estoy que no me calienta ni el sol, gallo Me abandonaron mis dos futuras esposas ¿Pero qué ha sido muy difícil Mantener a dos esposas, Juan? Ah, no se crea, gallo Yo conozco algunos machos Muy machos Que mantienen dos esposas Y a veces hasta tres con la amante Y luego hasta la chacha Yo no sería capaz de mentir ¿Por qué eso es mentir? Es cuestión de disciplina Entrenamiento Disciplina mental y constancia Yo desde... Desde muy chiquito Allá por el Jurásico temprano Ya desde entonces tenía muchas novias Pero muchas, hartas Así, camionadas, tocadas ¿Y con alguna fue feliz? No No, porque... No se puede ser feliz con una sola Ahí está el truco Mire La felicidad Es la cantidad ¿Me entiende, gallo? La cantidad Es igual a la felicidad Con una sola Nada más está contento un ratito Pero entre más se tiene Surtidito con el farmacé ¿Adela? ¿Adela? ¿David? ¿David? ¡Ay, Adela! ¡David! Los sirvientes no están ¿Francisco? Dígame Los sirvientes desaparecieron Y yo quiero tomar un té Me temo que se lo va a tener que servir a usted Porque les di permiso A ir a la boda de mi hermana ¿Y usted dónde va? Acumplico mi deber ¿No? ¡A Bonjour! ¡Francisco mi! ¡Está bien! ¡Rad costumbre! ¡A la boda de mi hermana! ¡Francisco! ¡A la boda! ¡Francisco! ¡A la boda de mi hermana ¡Francisco! ¡Francisco! Gracias por ver el video. Estás preciosa. Gracias. Todos de pie, por favor. Ya me debería haber ido. Es que estaba tan segura cuando llegué, pero ahora... ¿Ahora qué? Es sobre tu papá. Sí, ya me dijo que es sobre mi papá, pero ¿qué me quiere decir sobre mi papá? Rosita, tu papá... Te mentí, te mentí a ti y a él. Tu papá no era tu papá. Antes de continuar, voy a hacer una pregunta a todos los hermanos. ¿Hay alguien aquí presente que se oponga al casamiento de Anunciación y Ramiro? Sí, padre. Yo. Me opongo a este matrimonio en nombre de Dios.